Te quedo a Ulises, gran quiebre de cintura, se filtra al ario, fue para Bruno Pateá, Bruno de derecha... ¡Gooooool! 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 ¡Tante gracia, Bruno! ¡Tante gracia! Treinta y nueve minutos del primer tiempo, miro al Verdi en mi viaje de la imaginación... ¡Lo veo cantando, su vida en retazos y mi voz en mil pedazos! ¡Muriéndome por gritarte una vez más, Belgrano! ¡Me explota el pecho de la emoción de soñar con tantos negros hermosos! ¡Sonriéndole a la radio! ¡Voy a quedarme con ellos hasta que me aguante el corazón! ¡La primera barra divina! ¡Mientras el sol se disuelve en esa jarra de vino! ¡Yo soy apenas una limosna que dejó el día! ¡La riqueza está en esa gente que le cantó siempre a Belgrano! ¡Gana el Celeste 1 a 0! ¡Por el nombre de Bruno! ¡No! ¡No! ¡No!